Primero Dios que nos salvemos Aquí se ve bien cuando viene una tormenta eléctrica Todo, todo Lástima, lástima que esta nueva fue fuerte Yo pensé que iba a ser un poquito más fuerte Pero ha sido así como un poco leve hasta ahorita Tal vez llueve más fuerte cuando se levanta más la nueva son Tal vez no, aquellos quieren venir Es que para allá va Pero la tormenta eléctrica está sobre nosotros todavía Bueno, nos ha salvado porque no hay nubes Si usted veía no hay nubes así como muy gruesas Pero como te digo Una nubecita así más neguita como esa Puede traer electricidad y descarga donde estamos nosotros Pero hasta ahorita Pero de respeto que así se miraba un montón de rayos Ah, pero buena va Allá en Estados Unidos si hay buenas tormentas eléctricas Que ya ves que sale uno para acá Otro para acá, otro para acá Pero de las verdaderas tormentas eléctricas Aquí caen rayos y todo Pero no son así como tormentas eléctricas Allá sí se puede Uy, uy, uy Ah, pero no fue tan grande Y fue lejos Y fue lejos Es que los rayos están cayendo Allá no están las nubes más negras Vamos a ver si truena Ahí está Fue lejos No, ese es el de ahorita Pero fue lejos Porque ese cayó allá al otro lado Del naranjo escuro Más arriba Están esperando que no nos cae a nosotros Es que fuera bonito Digamos, lograr captar uno bonito Que cayera, por ejemplo Allá abajo Dice usted Que estemos aquí Y que lo veamos Lograr a lo captar Y como si nada Y ahí que no nos pase nada Cabal El problema es que nos va a caer a nosotros El problema es que no vamos a vivir Para contarlo Sí, es que sí Es que si cae uno aquí ahorita Si te cae a vos Nos tira a nosotros A Coco y a mí Si te cae a vos O cae en cualquier lado De aquí Nos tira a nosotros ¿Crees que le estira? Sí Si, si no No había Pero después de ver Para la lámina cama Porque ahí es puro pavimento Es que en la lámina todavía tiene Posibilidad de que no te salva No te salva Está alto Estamos bien alto Creo que va a estar deschilada Todavía, pero no, no te salva Bueno, te habrá dado tal vez Y después cae en aquella piedra Porque no te tira de aquí Después cae en la piedra Imagina que es en julio Y después va a haber rodetes para allá Ah, no, yo con mi mano de cuarto La lámina de cuarto Es el cuarto de la mona Ya no se escucha Es bueno, es bonito Que todos estuviéramos aquí Arrebat de la mano De toda la plaza Entonces si jalamos uno de verdad Si no hubiera nano, Armando Y todas las bichas Que por encima para allá Que para acá Las bichas creo que nunca han subido aquí No, las bichas mujeres Nunca nadie Todas han tenido miedo Han llegado hasta la primera planta Creo yo Mira el sapo Pues en vez de venir A subirla ¡Venita sapo! Ya la acaban terminado Yo creo que no Vamos a comer el pan Si la de la segunda No, no creo Para la tercera Tendría que ver si iba a la tercera Que no sientan Nosotros no tenemos sentido Nosotros no se avisarles nada El peor a cual lo paniqueamos así El problema es que un rayo fulmina la plaga No creo No creo que caiga alguno para decirle Ah, para que cuenten va Sería bueno que estuviera grabando uno de abajo Para cuando nos caiga el rayo Por lo menos No, pero es que Por lo menos Aquellas lomas Allá caer a uno No sé siquiera A mí Ah, grabá Bando ¿Por qué? Vaya ve Ya ve Para que vea Todos saben Ya nos pasaron dos encima Ya nos pasó uno A Julia le cayó uno Dos van Tres van Que ya nos cayó uno En la cabeza pelona Apeno venga vos ves Que se venga para acá Acá arriba Nos vamos a bailar Está chola Ey Ya terminaron Zapato Ya terminaron Ay Dios Aquí vengan a terminarla ¿Quién? El helicóptero Y ellos La corriente Ah, no ¿Por qué? Ah, porque ellos traen Un equipo anti Para rayos Igual que los aviones Los edificios Tienen equipo para rayos Las antenas Estas tienen para rayos Todo eso Tienen para rayos O sea que Si cae un rayo Absorbe la energía Es la tira para el suelo Ah, pues pongamos uno de esos acá Sería bueno Por la altura Sería bueno Poner un para rayos Espera, a ver cuánto vale Y aún así Los aviones Hay veces que les caen Si, les caen Ya cuando sobre Corriente Pero si has visto En la película Como sabe que los rayos Le caen Pero no les pasa bien No les pasa nada Porque también tienen Para rayos Y esa corriente Cuando ya les caen ¿Por dónde la tiran? Ah, a saber ahí Cómo hacen Busque Siri Google Pregúntele ¿Cómo funcionan Los para rayos? ¿Cómo funcionan Los para rayos? ¿Cómo funcionan Los para rayos? Para rayos Se centra en ionizar el aire a partir de un campo eléctrico natural Generarlo en el suelo totalmente para captar los rayos ¿Ya entendió? ¿Sabes lo que al momento que él siente que va a caer el rayo lo absorbe? Lo absorbe, prácticamente Igual a los postes que tiene esa gran chivola Cuando cae un rayo de cerca Él se dispara Exactamente Los transformadores Ajá No me ha pasado cámara Pero yo pensé que iba a llorar Es que tal vez llueve más Pero no No, pero ya está Quitando ya los Vamos a ver Vamos a ver cómo está el mapa del clima Si ese tormento se hubiese generado por esta parte de aquí Entonces si nos hubiera agarrado bien original Hay una tormenta Es que es bonito vivirla aquí Así como un día de un en vivo ¿No lo acuerdan? Aquella Ajá Esa Esa Con viento Cuando viene con huracán A ese ritmo Aquí arriba Ay, para allá se fue toda Ahí arriba Está buscando cara sucia ahorita Para allá Allá estoy viviendo en cara sucia Con todo Es que la asalación La asalación No, ni lo hubiéramos subido Ajá La corrimos Cuando viene con huracán Aquellos grandes vientos Entonces chivo Está aquí arriba Ajá Y amarrarse Porque ahí no bastantes Va a volar Porque te fijabas Aquí te agarra cabalito En lleno Sí, aquí ya no Aquí ya estuvo Ya no lo vio El de naranjo azul Va a crecer entonces Porque ha llovido más A este lado Que allá Fuera bueno conseguir Unas piscuchas Y elevarlo Aquí Fuera buenísimo A ver A ver cuál crece Esa ya turbia Detrás ya por ahí Tal vez no Porque aquí abajo No ha llovido mucho Pero como Lo importante Es que llueve Se ve que está lloviendo Como allá en Santa Marta Para arriba Sí Y por ahí Santa Marta Las noches Allá todavía Se ve fuerte Allá arriba La moto En la todoterreno Allá por aquella calle Que va a ayudar Hasta el río Y después venirse Por acá corriendo Y decir Ya viene Nos vamos En el carrito rojo Por toda la calle Allá Allá Y la vamos a esperar Allá Cierto Allá en un bordo Si llega Pero aquí no Si hay un bordo Por medio No llega Uno, dos Me copian Me copian Se les indica Que hay para creciente No por teléfono Por whatsapp Y el buso Ajajajajaja ¿Para crees que radio Teniendo whatsapp Y radio Estas diciendo Te chuga Es que uno Normalmente Es para creciente Todo para el río Yo creo que la regamos Porque La corrimos bien Si, la sal Es que la corrimos Nosotros la tormenta Es la sal Es la sal Que anda chuga Que anda coco Coco Que anda sal Nueva verdad ¿Cuál fue la que traían La flota de camiones Que le dije Pues si ¿De camiones o micro? Microbuses Y camiones Pero microbusas Chicos Pero de otros De otros modelos De la H1 Pero Más pequeñones Más pequeños Pues si Igual Tamaño Igual Que el H1 Algo Si Gladys Veniste Gladys No se le alcanza A ver la mano Yo ¿Qué le hace? A ver ¿Qué dice? Bailar aquí Dice Misión fallida Misión fallida Pero si estuvo buena Experiencia del rayo Cuando llueve de vuelta Le damos a misión Para la próxima Nosotros ya sabemos Los demás Por decirlo Por decirlo así Algunos si saben Pero no lo han sentido No No lo han sentido No lo han sentido O sea Si saben Que aquí no estamos Estamos propensos A llamar un rayo Eso lo sabe todo el mundo Quien no lo va a saber Porque es bruto Y el que se sube Sabiendo eso Es más bruto Obvio Vamos a nosotros Vámonos Jajaja 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 ¡Gracias!